La Maestra Honora La Maestra Honora Mañana pasado yo voy a tu casa Y tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquita, fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ahí está, para toda la gente rancherada Vamos compañeros Triguita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquita, te ando vaciando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Y tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquita, fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Bueno pues ya quedaron para todos ustedes algo rancherito